Póker Sports Radio Este bloque llega por cortesía de Casino de Mendoza Tercer bloque amigos de Póker Sports Radio Recuerden que nos pueden buscar a través de Facebook como Póker Sports Radio Obviamente estamos jugando por la consigna como lo decíamos al término del bloque anterior ¿Qué mediático te gustaría que gane la World Series of Poker? Y usted de alguno que esté vivo DM No a Nelson de la Rosa ¿Cómo se llamaba el que estaba con Guido? La Larva, el Larva ¿Quién es el Larva? El Larva El Larva No sé quién es Mire la foto después ¿Por qué quiere que gane ese? Porque es lo más bizarro que vi en mi vida O sea, me parece patético Y moriría de risa viéndolo ganar ¿Se imagina si gana Jacobo? No, pero Jacobo ¿La World Series? Es un niño de pecho al lado de este Se peina el peli No sé si el invitado recuerda quién es el Larva Sí, sí, sí No, no, no Miralo después por YouTube Bueno Ahora vamos a la parte personal tuya Hablaste todo lo que es la parte periodística Y cómo llegás vos al deporte Ahora, cómo llegás a ser jugador Cómo te empieza a gustar Cómo te empieza a picar ese bichito Cuando vos llegás a Cool Poker ¿No sabías nada? A mí me pasó que yo no sabía nada de acá No sabía lo que era el flop No tenía idea de nada Y bueno, tratamos de empezar por la parte online Que es lo más sencillo o fácil Y bueno, primero jugando con dinero ficticio Y bueno, luego con un conocido que te podía cargar Y bueno, tratar de empezar a jugar torneos Y encontrar más que nada la modalidad que le gusta a uno Me parece que el online pasa por eso El tiempo que uno le puede dedicar Claro Y dónde ve rápidamente los frutos Y vos dónde viste los tuyos No, no, yo doné mucho dinero en cash Y empecé a... Yo doné en todo, dejate tranquilo Y en Seat & Go también Pero encontré que había algo que me empezaba a gustar Que eran los torneos Sig Max Donde se definía rápido la situación Tenía muy poco tiempo siempre para sentarme a jugar Los turbos, los hiperturbos, los normales Normales o turbos Y bueno, empecé a tratar de encontrar ahí Donde sé que me podía sentar una hora Medianamente tranquilo Y tratar de ir aprendiendo a prueba y error Claro ¿Cómo es esto? Pero se aprende a prueba y error O un periodista que escribe y qué sé yo Tiene que leer, dar el ejemplo Y leer algo de material, leer libros Tentar de encontrar material Y gracias a Dios en el circuito hay muchos jugadores Y muchos me prestaron material O me accedieron a algún archivo por internet Y uno empieza a leer y a entender más que nada Por qué se toman ciertas decisiones Y bueno Algunas cosas no las hago bien Pero bueno, más que nada Tratar de seguir avanzando en esto Cuando vi que verdaderamente me gustaba Sentarme a jugar online Aparecieron las invitaciones en vivo O en una casa social que se puede llegar a jugar Exacto Y bueno, hablábamos de lo social Y uno conoce gente nueva Gente de amigos O sea, gente que no conocía ¿Qué te dio? Se empieza a conocer lindos grupos de gente La verdad ¿Qué te dio? ¿Y qué te sacó el poco? Qué buena pregunta Si uno puede decir Te da A mí en este caso Tengo más de 30 Te da la posibilidad de conocer Gente La verdad es muy copada Amigos Gente que uno Verdaderamente quiere pasar tiempo Y que te quita Tiempo El spoken te quita tiempo Lleva la verdad que Tanto para leer Para jugarlo Y a veces uno Tiene que resignar O tiempo con la familia O tiempo con el trabajo ¿Y cómo vos fuiste sintiendo Esa mutación De empezar a donar plata En calle Empezar a donar plata En torneo Donar, donar, donar Donar, donar Hasta que en algún momento Eso fue revirtiéndose No ganar sumas millonarias Pero decir Ah bueno Pucha El otro día doné tres Hoy estoy donando uno O medio O medio No, creo que pasó por ese lado Por el hecho de leer Y capacitarse Y empezar A mí Soy bastante maníaco Soy de jugar Me gusta cualquier tipo De carta y de rango Bueno Tratar En ese momento Empecé a leer Lo que era El flop La cantidad de gente Que teníamos alrededor Y tratar de jugar Sobre el flop Yo creo que ahí Empecé a mejorar un poco Y luego pasé A todo lo contrario Uno leyó a Harrington Y bueno Decidí jugar un tiempo De manera Thai A ver qué era Lo que se podía llegar A hacer Si se veía Y calle en vivo Jugando Thai La verdad que Se pueden encontrar Los frutos Se juega muy poco Pero se puede encontrar La remuneración Claro Y en torneos La verdad que me aburría No me gusta jugar Thai Todo lo contrario Y soy de jugar Composición O tratar de Más que nada En esto de compartir Creo que Tengo que estar presente En todos los pozos Y trato de jugar Muchas manos A veces Se puede jugar bien Y otras veces La mayoría Se va a un poco Y hoy ¿Cuál es Donde vos te sentís más cómodo? Nos contabas El Six Max ¿No? Pero digo En vivo También jugás ¿Casho o torneo? No, en vivo Trato de jugar torneos Chicos de 30 40 personas Sí, con Gavito En lo del Gavito Exacto Exacto Y bueno Y tratar de aprender ahí Gracias a Dios En San Nicolás Hay un muy lindo grupo De gente Y jugadores Que han logrado cosas En circuitos importantes Uno puede compartir Una mesa Y es ahí Donde uno Se siente contento De poder participar Con esos jugadores Verlos jugar Y bueno Poder llegar a Cobro O eliminarlo También es una Satisfacción personal A veces Ya que uno No tiene el tiempo Ni a veces El dinero Para ir a jugar Los torneos grandes Como ojo crítico Periodista Te pregunto ¿Sí? Como persona Que ha leído Y se ha instruido En el juego ¿Qué hacen mal Los jugadores argentinos? ¿Dónde está La falla De la Argentina? Creo que He leído A muchos Que dicen Que en Argentina Con jugar un póker Básico Alcanza y sobra Me parece Que no es tan así Que el jugador argentino Saltea escalones Trata de tomar decisiones Yo lo vi a tal O leí que se puede hacer eso Pero no hacen la escuela De ir paso a paso Me parece que muchos jugadores Ven que se puede jugar De tal manera De jugar Con el miedo del rival Jugar con la posición Con la poca ficha que tiene Y tratan de tomar decisiones Arriegadas Porque lo vieron Le contaron Le leyeron Pero no hicieron la escuela El camino De llegar a tomar Ese tipo de decisiones O de por qué Esa persona escribe Ese libro Muchos jugadores argentinos Me parece que Más que nada El error común Sería la apuesta de continuación El error común Me parece que muchos jugadores No pueden soltar manos Les cuesta foldear Una vez que se comprometen En una mano No tienen una capacidad De fold Porque creen que Si siguen Agradando el pozo O mandando fichas Pueden echar A una o dos personas O contra quienes estén jugando Me parece que pasa eso Porque No se han hecho El paso a paso Me parece De tener una escuelita Y de cómo elegir uno Su perfil de jugador de póker Me parece Y en qué momento Lo que hablábamos En los torneos más que nada En qué momento Uno tiene que tomar Esa agresividad Que hace falta Mañana vuelve a salir Bullpoker Y te dicen Federico Necesitamos hacer la tapa Necesitamos que pongas Al jugador número uno De Argentina Y le das un reportaje Yo no puedo No, no puedo salir ¿Quién ponemos en tapa? Y por dónde Muchas revistas Han elegido A dos o tres jugadores No sé La verdad que Es una decisión Muy difícil Bueno, no tengo Amigos para decirlo Pero a mí El jugador que me gusta Y por lo que representa Es Luciano Jusici Primero porque es Incharrín Cosa fundamental Y después me parece Que vive el póker De una manera Muy linda Algunos le han dicho Que es un lírico Es un menotista Dentro Porque me parece Que también El póker tiene eso No vamos a traer A Bilardo y a Menotti Al póker Porque ya bastante Desperote tenemos Con Abramovich No vamos a meter A Bilardo y a Menotti No, pero me parece Que Lucho también Es una persona Que arrancó de abajo Y ha logrado cosas Muy grandes Y lo que tiene Madero La verdad que Le tiene que dar la llave Es muy grande Y me parece Que es el tipo De jugador Que además Me ha pasado Como revista Que uno Siempre lo busca A Lucho Para ver Cómo está en fichas Y siempre lo ve Ahí Y controlado Y cuando llega Al momento de coro Ya está él Con su ficha Y mesa final Y la verdad Que es admirable Cómo runea Los torneos La verdad Que lo hacen muy bien Y no queda lugar En la revista Y le dicen Bueno Sacate las ganas Hacerle tres preguntas ¿Qué le preguntan? A Luciano Y la verdad Que no Se me haría difícil En el sentido De Lo aprecio como persona Me parece Que trataría De hacerle preguntas Para tratar De enfocar De ese lado Como jugador de póker Me parece Que tiene muchas cosas Distintas A los demás Y siempre trata De ser solidario Con los compañeros La verdad Trataría de resaltar Su lado humano Dentro de Como jugador de póker Muy bien Bien Bueno Amigos Nosotros vamos A ir a una pausa Recuerden que estamos Jugando por la consigna En nuestro Facebook Pausa Y ya volvemos Con más Federico Asenjo Aquí en Póker Sport Radio